Ay, 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 me desespero Ay, 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 con lo que veo Que hago un caramento y de cocaína Y que a él van a lechar, vente pa' vida Vente pa' vida Y que a Juancito, que lo visitaba Le cantaron que si el pobre no sabía nada Pobre no sabía nada Ay, 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 ay Y Nueva York no duerme Y Nueva York no duerme Y Nueva York nunca duerme Nueva York no duerme Y Nueva York no duerme Nueva York no duerme Y Nueva York nunca duerme Nueva York no duerme Ay, 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 me desespero Ay, 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 con lo que veo Felipe Panchito llegó en doble A Ya tenía Mercedes, tenía Porsche y Jaguar Y que el otro día puso una cera Y que de repente se arruinaba la cera Pobre Panchito, arruinaba la cera Ay, 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 ay Y Nueva York no duerme Y Nueva York nunca duerme Nueva York no duerme Y Nueva York nunca duerme Nueva York no duerme Triste realidad Todo es así Ay, 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 me desespero Ay, 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 con lo que ve Termina la fiesta, cinco de la mañana Alí de su acompañante del oscuro lo asalta Dice que un marido que los acechaba Y que al compañero le tiene un tío en la espalda Y Nueva York no duerme Y Nueva York nunca duerme Y Nueva York no duerme Hizo la diligencia, compró el pasaje, buscó la visa Llegó en su vuelo a la aventura que no duerme Nueva York no duerme Y Nueva York nunca duerme Nueva York no duerme Sale loco de contento, monta tu secuela A la perdición que no duerme Nueva York no duerme Y Nueva York no duerme Nueva York no duerme Y Nueva York nunca duerme ¿Por qué será que no duerme? ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!